Asegura el secretario general de la CROC en Cozumel, Marco Antonio Torres, que de los dos sindicatos de músicos que aparentemente hay en el municipio, que juntos no hacen ninguno y acusa que sus representantes únicamente se están aprovechando de los trabajadores para beneficiarse, como lo está haciendo José No Brito, mejor conocido en el amplio mundo de la música como El Chivo, debido a que descabelladamente pretende vender bebidas embriagantes en la Casa de la Cultura. Bueno, quiero ser muy claro al respecto, no solamente existen dos sindicatos de la CTM en la isla, existe también un sindicato de la CROC aquí en la isla y desafortunadamente los sindicatos de la CTM pues están en un peinto interno, ya que esta persona que apodan El Chivo se ha apoderado de ese sindicato y está medrando con los patrones y todo, pero únicamente en su beneficio, él trata de que hasta en el DIF vendan cerveza para beneficio de los músicos de la CTM y en la Casa de la Cultura, no digo pues está mal de la cabeza este cuate, aparte que parece que desconoce la ley, pero lo malo es de que se está llevando entre las patas a sus agremiados. Ya tuvimos en una ocasión una reunión con la secretaria del Ayuntamiento, con Lidia Mendoza, donde dejamos mucho muy claro que el señor se debe de regir por sus estatutos y debe de dejar en paz a los trabajadores de la CROC porque el señor no es el dueño de la isla para la contratación colectiva en la cuestión de los músicos. Además que por su culpa han abaratado el trabajo de los músicos en Cozumel, porque por no tener una buena representación, los patrones y empresarios les están pagando una miseria por sus servicios y aún así se conforman con las pocas ganancias. Cualquier empresa aquí en la isla se niega a firmar contrato colectivo de trabajo con los sindicatos de músicos, ¿por qué? Porque estos señores han abaratado el destino, han abaratado la isla, trabajan únicamente por la propina y eso no se vale. Ahí van a ver qué es lo que pueden hacer y si les dan permiso de tocar, siendo que son gremios, entre comillas, establecidos, tanto la sección nacional como el sindicato local por parte de ese tema. Nosotros, aquí está, es el sindicato de ejecutantes de la música, cantantes, intérpretes y bailarines del municipio de Cozumel, Quintana Roo y que el líder es Engeberto Barroso Cisneros y la toma de nota vence hasta el año 2012, ¿sí? Entonces, repito, qué malo que se estén peleando los sindicatos, entre ellos mismos de la CTM, porque a río revuelto ganancias de pescadores. Para Canal 10 informó Jorge Cupul, Imágenes, Adrián Betancorro. ¡Gracias!